Mi infancia fue una infancia bueno pues muy buena realmente éramos una familia numerosa con cuatro hermanos yo era la tercera de los hermanos y la verdad que la recuerdo con mucho cariño recuerdo especialmente cuando en los veranos en agosto pues nos íbamos todos a pasar las vacaciones a Bajamar y allí nos reuníamos con nuestros primos nuestros tíos y la verdad que lo pasábamos estupendamente. Una anécdota así un poco un poco digamos curiosa fue cuando estuve haciendo el postdoc ya después de haber terminado el doctorado trabajando en la universidad de Vancouver en Canadá recuerdo que un día se me olvidó la bata se me olvidó llevar la bata al laboratorio y casualmente tenía una falda de color azulito pálido que a mí me encantaba esa falda y desafortunadamente tuve un pequeño accidente en el laboratorio y se me manchó completamente de los extractos verdes de plantas que estaba utilizando y se me quedó totalmente inservible. Entonces ahí aprendí que ya debía saberlo que al laboratorio hay que ir con bata no sólo por cuestiones de seguridad sino también simplemente porque si estropeas la ropa evidentemente no es no es no es muy agradable ¿no? Bueno mi primer contacto con la con el mundo de la investigación fue realmente cuando inicié mi tesis doctoral ahí descubrí realmente no conocía digamos lo que lo que significaba hacer investigación y ahí descubrí digamos mi pasión a lo largo de toda mi vida la investigación ha sido para mí un casi un estilo de vida porque tuve la fortuna de tener unos profesores que motivaban que te ayudaban en todo lo que podían mis directores de tesis fueron el profesor Antonio González que fue el fundador precisamente del Instituto Universitario de Bioorgánica Antonio González y el profesor Ángel Ravelo me dieron la oportunidad de trabajar con ellos y aprendí muchísimo aprendí la importancia de trabajar en equipo la importancia de la emoción de encontrar resultados nuevos y la verdad es que lo que para mí inicialmente era un área totalmente desconocida se convirtió realmente en mi pasión a lo largo de la vida el pilar de nuestras líneas de trabajo en investigación son los productos naturales la química de los productos naturales los productos naturales especialmente en particular las plantas porque porque las plantas bio sintetizan metabolitos para defenderse de insectos de hongos de herbívoros etcétera y esos metabolitos esos compuestos digamos ejercen una función importante para la para la digamos la sobrevivencia de esas especies de esa planta pero nosotros podemos utilizarlo para diferentes para diferentes digamos funciones no podemos utilizar esos metabolitos con fines terapéuticos o incluso con fines para el tratamiento de las de las plagas en la en los cultivos no actualmente tenemos un proyecto de investigación del que estamos muy orgullosos en el que estamos digamos apostando todo nuestro todo nuestro esfuerzo esfuerzo que es precisamente la búsqueda de biopesticidas de origen botánico pero de origen botánico no en general sino de especies de planta fundamentalmente de la bacaronesia el mensaje que les puedo dar es la investigación sin lugar a dudas define el desarrollo de una sociedad si queremos una sociedad desarrollada con una calidad de vida adecuada y queremos en general un mundo mejor creo que la investigación nos ayuda no sólo a desarrollar la sociedad sino a nivel personal y ser mejor persona a